No tengo palabras para describir lo que fue el directo del estreno en Twitch el otro día con la nueva temporada del humilde PG Muchísimas gracias por el apoyo, hoy os traigo lo que viene a ser el resumen porque... Puede ser que alguien se le haya perdido ese estreno Tranquilo que hoy te voy a decir todo lo que ocurrió, te voy a dar imágenes y lo vas a ver todo y te vas a poner al día Así que la vuelta del humilde PG es real con esta nueva temporada Ya sabéis, si queréis seguirle viendo en el canal, dejad un like esao y suscribiros al canal que es totalmente gratis En cuanto yo vea muchos likes aos, os traigo un nuevo capítulo del humilde PG, pero hoy vamos con este Vamos a recapitular por partes Para empezar, no nos echaron del Nothing Ham Forest Nos quedamos, sí que es verdad que no estaban contentos con los objetivos que conseguimos Pero por lo menos lo que viene a ser, los negocios lo hicimos bien Teníamos unas buenas ganancias y la verdad que estaban contentos con eso Así que nos quedamos en Nothing Ham, por lo menos eso lo hemos salvado Bien, primer apartado aprobado, luego vamos con el apartado ventas Pusimos en venta unos cuantos jugadores y lo más importante, jugadores que dices Hostia Robert, ¿de verdad estás vendiendo a este? Encuesta ya Robert Fuera Ollarzabal Ollarzabal Jugador que en la vida real espero que nos dé mucho en la selección española Pero la verdad es que en el modo carrera con el humilde PG no me ha dado lo que esperaba Viendo la media que tiene, la edad, ¿no? Bueno, 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 bueno Así que a Ollarzabal lo vamos a vender Un jugador con 89 de media al cual podemos sacar mucho dinero Está puesto en venta, así que en el capítulo de hoy veremos si llegan ofertas Luego también está el apartado Hudson Odoi Que decidisteis cederlo La opción de ceder va a ser la que vamos a optar por Hudson Odoi Ya que es un jugador todavía muy joven y una media decente ¿Por qué lo cedemos y no nos lo quedamos? Por la banda derecha está Pepo, que vale, que está lesionado Pero es que luego han llegado dos incorporaciones Que ahora os la enseñaré Que la verdad van a hacer muy difícil que Hudson tenga minutos en el equipo Así que por eso hemos decidido cederlo O a Dama Traoré también decidimos venderlo Es un jugador que no nos ha aportado gran cosa, la verdad Y un jugador que vamos a vender 100% lo decidisteis muy claramente Es Luis Suárez No nos ha dado el rendimiento que esperábamos Al principio sí, pero luego ya no Así que veremos hoy qué ofertas nos llegan por Luisito Suárez Y las ventas serían esas Bueno, luego también decidimos vender a Thiago Silva A Mohamed, ceder a los chavales, al Cifuentes, a Benítez Semedo, por ejemplo, le tenéis mucho cariño Y en las encuestas salió que se quedara Porro también Ribeiro es otro que también hace mucho que está con nosotros Pero, por ejemplo, con él decidisteis que lo vendamos Y que fichemos un lateral izquierdo suplente más potente Aquí, mí, lógicamente, se queda Los porteros se quedan tal cual Cifuentes cedido Está cedido Efectivamente, todos los jóvenes Cifuentes, Moreno, que vemos por aquí Domínguez Todos se van cedidos Que vienen muy bien porque les sube la media Y ahora que ya sabéis lo que vamos a vender Vamos con los fichajardos que hicimos Jugadores de más de 90 de media Vamos con el primero que es Jadon Sancho Esto sucedió con Sancho Yo a este jugador, antes de que me enterara por vosotros De que quedaba libre Os prometo que lo quería fichar Ya sea gratis o pagando por él ¿Lo fichamos o no? Vamos con la encuesta ¿Qué hacen? Bueno, 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 bueno Otra encuesta innecesaria Pero bueno, yo la hago 86% de que Sancho llegue a Nozzihan Podemos negociar con este jugador directamente Tendremos que ofrecerle una cantidad entre 200.000 y 320 para convencerle Tenemos mucho que discutir Empecemos hablando del rol que tenemos Vale, el rol en el equipo ¿Qué rol le ponemos? Claro, si le decimos que va a ser clave Le vamos a estar mintiéndole en toda la cara Porque no le voy a asegurar la titularidad A lo mejor ahora sí Pero si llega Mbappé y se recupera Pepo Está en la cola ¿Qué le pongo? ¿Clave o importante? Importante, importante, importante Todo el mundo importante Vamos con importante A ver, importante Yo creo que va a decir que sí Eso no va a funcionar ¡Lo sabía! Es que no, no En verdad no creía que iba a decir que sí En verdad creía esto Sancho tiene 91 de media, Robert Tiene 23 años solo Solo tiene 23 años Es lo que quiere es jugar Sancho La afició te quiere Voy a bajarme las bragas Y te voy a decir que yes ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada, amigo No entiendo nada Me está diciendo Nos está comentando Que con 110.000 se conforma Cuando antes de ir a por él Nos decían entre 200 y 300 Si no recuerdo mal Pues, pues aceptamos Pues aceptamos Y tenemos a Sancho en el equipo Verás tú El salseo que va a suceder En la banda derecha Me voy a reír yo Con las peleas Totalmente gratis Conseguimos a Sancho Que le pusimos el número 11 También hicimos encuestas Hasta para los dos ¿Sabes? O sea, hicimos encuestas Hasta para ir al lavabo Yo creo Así que la venta de hoy alfabas Y la cesión de Fucho no doy Pues ya toma sentido Ya que Sancho puede jugar Por la banda derecha Y por la izquierda Y luego Otro fichaje estrella Totalmente gratis Que logramos conseguir Milagrosamente Porque la lié muy parda Eh... Mbappé Os dejo con lo que pasó Kilian Mbappé, bros Me estoy perdiendo A ver ¡Ah, que no tengo dinero! ¡Ah, que no tengo dinero! ¡Que no tengo dinero! ¡Que no tengo dinero! ¡Vamos! Muy bien Muy bien Muy bien, Robert Grande en los negocios Muy bien, Robertito Te la acabas de sacar ahora mismo ¡A la verga! Si es que soy tonto ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que si de aquí No llegamos a un acuerdo No vamos a poder ficharle Creo que quedan 6 días Solo para que termine el mercado O sea, el mercado La temporada O sea, no va a dar tiempo O sea, o es aquí o nada ¿Cómo lo veis así? Tengo mucho miedo De que la directiva del Nottingham Diga Oye, no has conseguido ningún objetivo Y encima vamos a la cuenta bancaria Y estamos pelados Así está bien Dale más Dale más ¿Pero cómo le voy a dar más Si no tengo? ¿Que me quedo con 15.000 euros? ¿Con 5.000 euros nos quedamos? Como luego nos echen Por no tener ni un euro en el banco Vaya liada Vaya liada Se me ha pasado Lo siento Enviar ofertas Si a lo mejor ni acepta Si a lo mejor ni acepta Mbappé Mbappé Que nos estamos quedando pobres por ti No, a ver ¿Qué dice? Va a decir que no Va a decir que no No es lo que mi cliente esperaba Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Vámonos Vámonos Lo tenemos Lo tenemos Tenemos a Kylian Vamos esa Y ya tendríamos a Mbappé aquí con nosotros Activado con el número 29 95 de media Y 24 años Robert ¿Por qué el 29? Porque vosotros decidisteis en el directo Que el 29 era el número que llevaba en el Mónaco Y la verdad es un número muy sentimental para él Y qué mejor que tenerlo aquí en el Nottingham 20 Es que es el jugador con más media de todos los nuevos carreras 100% Y esos serían los dos fichajes que hicimos antes de que terminara la temporada Porque terminaban el contrato y los teníamos que fichar gratis Pero es que luego llegó el fichaje clave de toda la temporada Porque formamos la plantilla Y nos dimos cuenta de que nos hacía falta un MC Que sí que Valverde y La Fregona están bien de media Y rinden bien en el campo Pero a lo mejor para el equipo titular Si queremos aspirarlo todo este año Necesitamos algo más duro y potente con más media Así que preseleccionamos un montón de mediocentros Que si De Jong Que si Ondembele Que si Milinkovic Savic Bueno, un montón Pero al final El ganador para tenerlo en el equipo Fue Fabián Que lo tenemos por aquí Con 90 de media Ya jugamos un partido amistoso Simulado porque estamos en pretemporada Cosa que nunca hacemos Pero yo creo que es necesaria esta vez Porque vais a ver el próximo partido que viene Así que Fabián acompañaría a Valverde en el equipo titular Por ahora iría por La Fregona Y esto ya es otra cosa Esto ya es otro asunto Y la formación 4-4-2 La vamos a estrenar Ya que con los jugadores que tenemos Es con la que mejor podemos combinar Si queremos meter a Haaland A Mbappé Y todo lo gordo en el campo Así que tema fichajes Ya estaría En lo que respecta al directo O sea, solo hicimos esos 3 fichajardos Que poca broma son Pero nos queda 35 millones de euros La cuestión es que con estos 35 millones de euros En el capítulo de hoy Fichemos un cuarto central Un cuarto central Porque tenemos a Joe Gómez Y a Upamecano Y a Salivá Y ya no tenemos más Ya no tenemos más centrales decentes Así que necesitamos un cuarto central Y un lateral izquierdo suplente Para Hakimi Ya que vendimos a Ribeiro Bueno, no lo hemos vendido Pero la cuestión es venderle Pero claro, me estoy dando cuenta yo Que hace falta un cuarto central Y un lateral izquierdo Pero es que para el equipo B Si vendemos a Suárez Vendemos a Oyarzabal Y cedemos a Jucho Nodoy Deberíamos fichar 3 delanteros 2 extremos Y un delantero centro Y a lo mejor no nos da Para poder fichar esos jugadores Sí que es verdad que con Oyarzabal Sacaremos bastante pasta Pero no sé yo Si la suficiente Como para abarcar Estas tres posiciones Más el defensa Y el lateral izquierdo Primero vamos a intentar vender a Suárez Y a Oyarzabal Vale, ese sería el equipo B Y el equipo A Ya lo tenemos cerrado Del equipo A No vamos a tocar nada Se va a quedar así tal cual Espérate Robert Hicimos un partido De pretemporada Una pretemporada En la que jugamos En un torneo Que está el Barça El Madrid El Borussia Dortmund El PSG Estamos en el grupo Del Barça Borussia Y Atlanta Y lo otro El grupo B Pues sería Diría que Buenos Aires Es Boca o River Ahora no me acuerdo PSG Real Madrid Bueno y un invitado Que está ahí Y nuestro primer partido Lo ganamos Ahora nos tocaría jugar Contra el Barça O sea es que tenemos En nuestro grupo Al Barça Nuestro enemigo número uno Que nos ha quitado las Champions Dos años consecutivamente Las dos últimas Y el Borussia Dortmund El ex de Sancho O sea que aquí hay un salse brutal Y en el grupo B Si pasa el PSG El ex de Mbappé Es que es increíble Esta pretemporada Se tenía que hacer Y se va a hacer Vamos por partes Joe Gómez Se ha lesionado Por dos semanas No me preocupa mucho Pero a lo mejor Si un poquito Porque necesitamos centrales Así que hay que ir ya Por esa opción Del cuarto central Ahí tenemos la noticia De Joe Gómez Ojo Oferta por Salivá Salivá no No es que no lo voy a vender Estoy falto de defensa Haz tú que lo voy a vender Y tenemos dos Whatsapps Uno de Luis Suárez No voy a negar Que estoy algo sorprendido Pero me alegra Que hayas tomado medidas Sin tener que pedirlo yo Vamos Que se quería pirar Pues te irá mejor En otro equipo Luisito Y luego Mikel A ver Que pasa con Mikel No voy a negar Que estoy algo sorprendido Pero me alegro De que hayas tomado medidas Sin tener que pedirlo yo Se quería ir también Te irá mejor En otro equipo Vale Me deja con el cuerpo Es que me ha costado Tomar la decisión De ponerlo en venta Llega el Barça Y llegamos Con el equipo Perfecto No voy a jugar Este partido Porque ya sabéis Que no me gusta jugar Hasta que tengamos Todos los jugadores Fichados y vendidos Al menos la mayoría Así que lo vamos a simular Y vamos a ver De lo que es capaz Esta 4-4-2 Y a ver si Mbappé marca Marcarán Uno de los tres fichajes nuevos Contra el Barça No, tío No, no No, no Es pretemporada Pero me da una rabia Que me gane el Barça Otra vez Y encima Marque Sané Sané Dejaste mucho dinero Aquí Pero también dolor Doblete de Sané Y Mbappé Que se ha estrenado Pero sí que es verdad Que nos ha ganado Nos ha ganado Y no sirve de nada Ese gol de Mbappé Uh, que entrenamiento Más rico Más bueno Por ahora estaríamos Fuera del torneo Tenemos que ganar Sí o sí Al Borussia Dortmund Vinápolis Quiere a la fregona Casi 50 kilardos Pues claro Ahora tienen dinero Con el fichaje Que hicimos nosotros Por Fabián Que no lo he dicho Pero Fabián Nos costó 82 millones de euros Si no recuerdo mal Pero la verdad Es que la fregona Aunque ahora va a ser suplente No me interesa venderla Rechazamos directamente Borussia Dortmund Mira, tenemos 59 de media O vienen las victorias O... Cuidado Ese 59 de media Es la valoración Que nos dan Por lo que estamos haciendo Actualmente en el club O sea, es lamentable Vamos con esta formación Hemos mamado contra el Barça Vamos a darle otro bote De confianza Tengo que jugar con esa formación Que no sé yo Si me va a venir bien Pero a ver Que pasa simulando Tenemos que ganar Si queremos pasar de grupos ¿Eh? ¡Oh! Eso lo quería yo ver Se ha estrenado Fabián Y doblete de Haaland Ese es el Haaland Que todos queremos ver Vale, entonces Pasaría el Barça primero Y nosotros segundos Si no me equivoco Contra el Real Madrid Y al Barça Le habrá tocado el PSG Tremendo torneo Efectivamente Al Barça le ha tocado el PSG Lo bueno del torneo este Pues mira Que nos han añadido Tres millones Por pasar de grupo Pues no viene mal Siempre lo rechazo Pero dijisteis Robert, acéptalo Lo ha aceptado Y no viene mal Para ir probando cositas Para ver como se estrena Los fichajes Vamos a hacer una cosa Voy a jugar con la 4-4-2 Pero en vez de defensiva La voy a poner en línea Un poquito más avanzada A ver si con eso Nos va mejor Porque nos toca el Madrid Que pase lo que tenga que pasar No me voy a rayar Si perdemos Encima jugamos como visitantes Esto a la hora de simular Influye un montón Pero vamos a confiar En los chavales Vamos a confiar Vamos a confiar Pasamos a la final 1-1 No 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 Y encima Bueno, bueno No sé El PSG y el Barça También han quedado 1-1 Yo quería ir a la final Y jugar contra el Barça Premio de torneo 4 millones Más los anteriores Que eran 3-7 millones Ok Y vamos con esta oferta Del Chelsea Que vamos a negociar Porque el Chelsea puede dar más Tiene un valor de 17 Mira 23 y medio te lo doy ¿Qué me dices? ¿Cómo? Vaya rayado el lámparas Vaya rayado Tampoco pedió tanto, ¿no? No sé, tío Es Adama Traoré Ojo que saliva Sube de media a 83 Es que solo tenemos 42 millones La opción que más Me habéis puesto En el directo Me pusisteis Fue de league Pero es que de league Sería para que jugara De titular Pero sí que es verdad Que un de league En el once titular Sería muy salvaje Yo voy a esperar A ver si podemos conseguir Más dinero Y voy a intentar Ir a por del league Que es el que queréis Pero no va a ser fácil Voy al candelario Porque creo que la premier Llega ya Uy, queda poquito Primera jornada Venga, contra el Barley El que nos quitó la FA Cup Y luego, contra el City de Pep Vamos, madre mía Cómo empieza de duro ¿Me pueden llegar ofertas Por Ollarzabal, por favor? Que necesito dinero No me van a llegar Oferta por Suárez Bueno, el español El español El español quiere a Suárez Ofrece 15 Mira, ¿sabes qué te digo? Que me mola que Suárez vaya al español Me gusta No voy ni a negociar No la voy a liar Yo creo que me han dado Dos millones más de su valor Y lo tengo que aceptar No voy a ser rata Así que Vale, español que se va Ahora solo hace falta ver Si Suárez quiere ir Continuamos Venga, por favor Ofertas por Ollarzabal Es lo que más necesito Ahora mismo Porque la verdad Es que yo esperaba Tener más dinero Para esta nueva temporada Pero no nos dieron mucho Solo 120 120 millones No da pa' mucho El chetao del Ultimate Team Se va al Valencia Por 60 millones Llega WhatsApp Cifuentes El Tito Cifuentes ¿Dónde? Al Gotsepe ¿Qué es Gotsepe? Pues aceptamos Que se vaya al Gotsepe El Tito Cifuentes Ha rechazado Claro, es que si no conoce Ni al club ¿Cómo va a ir? Mira, el Besiktas Ofrece 7.700 Más de su valor 700.000 euros más Así que vamos a aceptar Porque no creo que ofrezcan mucho más Cuando tiene 30 años 7 millones más Que sumamos al banco Bien Ojo, doble as Al Ibai Vinicius ¿Va a llegar la maldita oferta Por hoy al Zabal o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Chelsea! ¡El Chelsea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin, bro! ¿Vale la pena negociar? Tiene un valor de 71 y medio Y ofrecen casi 100 Casi 30 millones más de su valor Pero luego tenemos ese texto Que pone El Chelsea está interesado en adquirir este jugador Su valor de mercado Debería estar entre 88 y 129 Es decir, que podemos subir la oferta ¿La subimos o nos conformamos con esos casi 100 kilos? Es que estamos apurados de tiempo Y necesitamos ya fichar lo demás El equipo suplente está muy cojo El titular está bien Pero el suplente recojo Que ahora mismo vosotros estáis diciendo Robert, acepta No seas tonto Que luego se te escapan Que se te escapan los millones Sí, 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 sí Voy a aceptar Voy a aceptar Y por favor, Mikel Por favor, Mikel Vete al Chelsea No te hagas el culiao No pongas excusas Confórmate Es un gran club Sigues en la Premier Haznos el favor Que necesitamos ese dinero Voy a aceptar Porque no quiero liarla ¿Qué voy a poder conseguir? 10, 5 millones más 8, no viene de ahí Yo creo que no viene de ahí Ufff Guau, qué peso de encima ya Vale, uno que ha aceptado irse Es Luis Suárez Se ha cerrado el acuerdo Así que Luisito al español Recibimos 11 millones para el presupuesto 15 en total Y oferta por saliva del Borussia Que no quiero vender a saliva Que no se vende saliva Pesaos Uh, vendido No, Silva Bueno, bien, bien, bien Pero yo lo que quiero ver vendido Es a Mikel Y oferta por Mohamed Uh, el Barley Cómo le gusta el protagonismo al Barley Aparece en todas partes En los fichajes En el campo Bueno, bueno, bueno Cuidado que ofrece 33 millones casi Cuando tiene un valor de 25 Es una oferta de locos Por un jugador de 80 de media Me van a venir Nos están haciendo unas ofertas Muy ricas Y acepto Que lleguen los billetes Vamos allá Que acepten Por favor Ten ya Sobre todo a Mikel Que estás tardando mucho Que ya han pasado muchos días Y yo no te veo Ahora sí lo veo ¡Vamos! ¡Vamos! Vendido Reservamos 83 kilardos Con los cuales vamos a poder fichar mucho Puede venir Relic Puede venir Relic Vamos a la oficina Y ya tenemos 145 millones Esto ya me gusta más Pero ya esto me encanta ¡Mohamed! He vendido 27 millones más Para el presupuesto De los traspasos Perfecto Perfecto Bien Vamos avanzando 170 Vamos a por Relic 23 años 90 de media Un valor de 87 87 millones y medio Vamos a por él Quizá tendríamos que ofrecer Entre 85 y 119 ¿Vale? Vamos con la cantidad Valor de 87 Voy a ir con 90 No voy a ser rata Voy a ir con 90 Tenemos dinero Encima nos sobraría bastante Cuidado que no acepten Porque con Fabián Ofrecimos 2 o 3 millones más De su valor Y aceptaron a la primera No sucede Pero 95 Eh Va, venga, va Va, sacamos un poco la rata a pasear 93 y medio Ni pa' mí ni pa' ti Piemonte Pa' los dos ¡Pa' los dos! ¡Derek! Fichado Vaya equipo titular Vamos a tener Me vuelvo loco Como no ganemos la Champions este año De verdad Es para que me cortéis las pelotas Nos alegra que por fin podamos comenzar con las negociaciones Hemos empezado este vídeo pensando en que ficharíamos un cuarto central Y lo que estamos fichando es el central de centrales Si quiere ser clave Aceptamos Lógicamente va a jugar siempre de league Da no ser que esté lesionado 5 años Creo que me dirán que sí Sí Es lo que estábamos buscando Y luego no quiere añadir Bueno, bueno De lujo Si no quieres añadir cláusula Nosotros tampoco, amigo mío Te acepto de league Y vamos con el sueldo 90 ¡No! 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 ¡96.000 solo! Esto es una broma O sea, se lo está rebajando 100.000 Antes cobraba 190 Y ahora quiere cobrar 96 Lo vamos a aceptar De una De league dentro Dentro otro jugador Con 90 de media En total llevamos 4 fichajes Con más de 90 de media Esto está siendo increíble Así se nos quedaría el 11 titular Con el nuevo fichaje de De league ¡Brutal! A lo mejor Meret con ese 85 de media Cogea Pero luego cuando empezamos a jugar Meret es el número 1 del 11 Es el fucking amo Espérate tú cuando vuelva el Pepo Cuando vuelva el Pepo ¿Qué va a suceder? Lo que falla es el equipo B Porque no lo tenemos muy claro Ribeiro se va Necesitamos un lateral izquierdo Un delantero centro suplente Y un extremo izquierdo suplente Esas 3 posiciones Así que ayudadme en los comentarios Con un presupuesto de casi 70 millones Yo creo que cosas podemos hacer Así que vamos a dejar el capítulo aquí El candelario Lo estáis viendo Próximo rival El primero en premio Y el Barling Que le tenemos mucho cariño Y mucho aprecio Y luego el City de Pep Guardiola Vamos a estrenarnos ya jugando Porque tengo ganas de estrenar A Fabián A Kylian Mbappé A Sancho A Delic Y a mi prima La Coja Os espero en el próximo capítulo Ya sabéis Reventad el botón de like saos Y el humilde Volverad lo antes posible Y también suscribiros al canal Que es totalmente gratis Ojo cuidado Que en Twitch a lo mejor Mañana hay directo Ahí lo dejo Nos vemos Chao chao Y ya estáis Y ya estáis